Y la ministra Romo además ratificó que el número de casos confirmados de coronavirus supera los 22.000 tras obtener los resultados de pruebas represadas. Aclaró que no existe un disparo de contagios. Hasta la fecha se han tomado 56.513 muestras para coronavirus. 56.513 muestras para coronavirus. De este total de 56.513, 22.719 casos son confirmados y 23.138 son casos descartados. Este número crece de manera significativa por las pruebas que estaban represadas. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo lo insisto, lo he hablado con varios representantes de medios de comunicación. Insisto, esta mañana es un error. El poner los casos el día que se reporta del laboratorio el resultado. Porque eso nos puede hacer pensar que en este momento o que el día de ayer que se entregaron los resultados hay un rebrote. Esto no es así y lo podemos ver por las atenciones de emergencia, por las llamadas al 911, por las llamadas al 171. Es el día en el que se destraban las pruebas, pero no significa que ese día haya un brote. Significa que tenemos más información.